Amigas y amigos, bienvenidos. Es viernes, mi queridísima Kiki de la Creme. ¿Cómo estás? Así es, yo estoy como viernes. El cuerpo, la mente, el alma, el corazón. Lo sabe. ¿Cómo estás, querido público? Muy contentos y muy felices el día de hoy. Estamos transmitiendo desde Sushi Shop 78. Sushi Shop 78. Me encanta el unicornio. ¿Te gustan los unicornios? Sí, no sabes, el día que me encuentre uno, creo que necesito ayuda profesional. Eso. Pues, querido público, hoy estamos aquí en el área que se llama Milenio y es Sushi Shop 78. Es correcto. Al ratito, Cristian va a entrevistar a Fermín, el dueño. Nos va a platicar un poquito. Yo voy a hacer numerología. Además, tenemos un Feng Shui Tip, si el tiempo nos alcanza. Y Cristian nos va a platicar de... Los Avengers que se estrenaron hoy en la madrugada. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué te parece si nos pasamos a sentar? Vamos a saludar. Sí, vamos. Vengan. Ahora sí, Kikis, ya de este lado, ¿qué pasa? ¿Qué sucede este viernes? ¿Cómo amaneciste, querido Cristian? Hoy amaneciste. Como con pila. ¿Sabe qué, señores? Hoy amaneció como si se desayunó, como una barbacoa aquí por el conil. Y que la salsa, que la señorita lo vio a lo mejor un poco como que hoy necesitaba una salsa extra, extra picante. Vas a decir que es chiste, pero ¿qué crees? ¿Qué? Que anoche hice una salsa, pero de puros chiles que son... ¿De serrano? Sí, chile serrano. ¿No será habanero? No, 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 no. Ok. Chile serrano. Porque parece que desayunó chile habanero, querido público. Puros chiles, puros chiles. Puros chiles. Muy bien. Ese es el resultado. Y sin tomate, sin tomate. Sí, pues ese es el detalle. ¿Cómo es picante? Sí, claro, pero no en ese exceso como tú. Tienes que probarla. Bueno, querido público, hoy el tip le va a encantar no solamente a ustedes, sino a Cristian también. ¿Por qué? Porque la numerología, este hermoso viernes es un seis. Y ese seis, antes que nada, es una invitación hasta a ponerse de buenas. Ok. Sí. A dejar todo ese tono de yo puedo, yo hago y tú hazle esto, métanlo en una bolsita hoy y mándanlo al universo. ¿Chuchu a la maceta? Chuchu a la maceta. Un chuchu a la maceta, mi queridísima. Un chuchu a la maceta. ¿Cómo va? Una, dos, tres. Chuchu a la maceta. Ok. Eso. Y esa es una numerología tan padre para un viernes, porque es la otra invitación de invitar a quien es importante en tu vida. A salir, a tomarse un café. Aquí tenemos una señorita hoy con nosotros, pues a lo mejor hoy le toca de que va a invitarlo a tomar un café y así. Sí. Ah, ¿los invitan a nosotros? A lo mejor le va a invitar a comer sushi, porque como estamos en el Sushi Shop 78, que por cierto tiene una numerología sumamente interesante. ¿Por qué? Al ratito te lo voy a revelar. Bueno, ahorita que invitamos a Fermín, ¿no? El seis, que por lo pronto es también la vecina que siempre te saluda, te hace así, y tú vas con la mente así, muy ocupada en otras cosas, muy firme y serio. Y nunca la saluda, salúrala, salúrala, ¿sí? Y no estoy diciendo que tienen que estar así, íntimes amigos, pero hay que regar hoy un poco de paz, de armonía, de amabilidad, de diplomacia, de dulzura en las comunicaciones. Entonces, Monsieur, Christian, Chateau, ¿cómo se va? ¿Cómo andan vos? Tré bien, tré bien. ¡Uy, uy! Es todo lo que sé, muchas gracias. Pero ahí va, ahí va la cosa. Muy bien, ahí va. Entonces, este es el detalle de este día y con esto estamos inaugurando básicamente el fin de semana, que es también una energía muy bonita. ¿Por qué, Vicky? Un poco exagerada. ¿En qué aspecto? Un poco exagerada. O sea, yo diría que este fin de semana definitivamente no te creas todo lo que te dice. Oye, es que acabas de decir algo. Dices que es un poco exagerada. Tengo tres boletos para este fin de semana, tres veces Avengers, en fin, este, Endgame. Ajá. Una que fue hoy ahorita en la madrugada, una mañana sábado y otra el domingo. Muy bien. Creo que sí está un poco exagerada. Sí, o sea, si tú vas a ir tres veces. Y no sabía, ¿eh? ¿Eres muy fan de los Avengers? Pues sí, pero es que también es como que la película que todo mundo quiere ver. Dije, no me niego en verla tres veces, entonces. Muy bien. Muchos dirían, too much, pero. Bueno, tú dices, tú dices si todavía durante esa transmisión vamos a regalar un boleto, no sé. A lo mejor estoy dando ideas. Yo amanecí de muy buenas, entonces, vamos, hay que ser generoso, hay que compartir con la gente y a lo mejor a él se le va a prender el foco y va a regalar tal vez un boleto. No, no. Ok, ok, vamos a continuar, entonces. Pues ahí está la cosa que Neptuno, el planeta de las ilusiones, está muy activo y al inicio de la semana, ¿te acuerdas que estuvimos transmitiendo en una panadería? Sí, sí, sí. Y que estuve anunciando de que va a pasar esto. Esa semana ha sido súper activa, súper activa. No solamente con nuestras agendas tan agenteadas. ¿Tú de aquí te vas a viajar? Sí, 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 así es, pero aparte, astrológicamente hablando, el cielo ha estado muy ocupado. ¿Vas a hacer el Feng Shui a Donald Trump? Ah, no, yo creo que esto es un caso perdido. Yo creo que no. Vas a estar en Washington, ¿no? Sí, sí, pero no voy a hacer a él Feng Shui. Sí, igual le funcionaría. No, mejor hago Feng Shui a la Casa Blanca a ver si pasa en la casa un milagro. Ok, me parece. Eso. ¿A poco no? Y pues así la cosa para este fin de semana. Ahora, la gente ha preguntado si podríamos poner un par de tips, porque ahorita estamos en la temporada de Plutón retocado y la gente preguntó, aquí te preparé una lista, Cristian, porque sí hay un montón de cosas que podríamos compartir con la gente. Vamos a cerrar los ojos y vamos a ver cuál tip vamos a dar. A ver, vamos a cerrar los ojos. A ver, tu cámara, Kiki. Ponle pica a algo. Vamos a cerrar los ojos. Eso. Eso, ya tenemos los ojos cerrados. Ponle pica en algo. ¿Ah, sí? En algo. Ajá. ¿Cuál punto quieres que te hicimos? Este. Ay, mira. Oh, my goodness. Cuidado con las luchas de poderes. Ahora. Ahí está, porque Plutón está así de que revela esas cosas que están atrás de la cortinita. Lo que hemos tratado de barrer debajo del tapete, ahorita puede salir. ¿Cómo? O sea, todo eso que te guardas. Ajá. Que de repente estás platicando lo que te aguantas en decirle a alguien. Y que se lo pones en la torta, en el sándwich, en el sushi roll. Llenar el buche de piedritas. Eso. Claro. Claro, Gina. Y que no hay cómo frenar a ese amigo que tengo aquí sentado. Entonces, esa es la cosa. Sí, él les contara, ¿verdad? Así es. O sea, yo recomendaría que tú radar con el cual normalmente juzgas, ¿sí? Porque todos tenemos un radar con el cual juzgamos situaciones, personas, momentos, frases, lo que nos dicen, etcétera. Entonces, ese radar, a lo mejor, durante los siguientes cinco meses hay que ponerlo en el nivel más bajito, ¿sí? Porque podríamos equivocarnos con algunos juicios. Entonces, vamos a equivocarnos en el aspecto de yo pienso, yo supuse, yo dije, yo... Y luego no voy a tener cómo rescatarlo. Entonces, ahí la cosa. A ver, voy a cerrar yo los ojos para ver. Vas a cerrar los ojos y en eso aquí dice más arriba, más abajo, más... Ahí, ¿qué dice? Es el primero. El primero que dice que es Plutón retrogado, que es para dar la bienvenida a un tiempo de cambios intensos. ¿Esto qué significa aquí, Quis? Sí, cambios intensos. Oh, my God. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Urano, que también trae cambios? Bueno, con Plutón lo que queremos es que reglas se cambian, que temas de finanzas se cambian para cambiarse, ¿sí? También a nivel mundial, gobiernos. Ahorita que me estabas preguntando si voy a hacer a no sé quién el feng shui, no le voy a hacer el feng shui. Entonces, o sea, podrían venir muchas... No, no conviene. Muchas cosas muy interesantes porque con Plutón retrogado somos un poco más introvertidos y hacemos esta introspección, ¿sí? Para evaluar qué es lo que tengo ahorita, qué es lo que quisiera y cómo no he llegado a eso lo que quisiera tener, ¿sí? Qué es lo que tengo que ajustar, ¿sí? O hacia un cambio completo, tal vez. Ahora, cambios completos porque veo así la cara de interrogación. Si ustedes o tú estás pensando en cambiar de trabajo ahorita, la idea tal vez no es mala, pero por favor no lo hagan antes de que tengan ya asegurado el nuevo trabajo. Porque si en Plutón retrogado se me alocan y van a despedirse y van a decir sayonara. Te entra a tu lado orgulloso en el cual dices, ah, oui, oui, yo aquí mando, todo me sale bien. Pues era el punto que tú leíste, esto de las luchas de poderes. Porque se podría calentar la práctica y te enojas o el amigo se enoja, tu jefe se enoja y resulta que definitivamente o pasan esas cosas que van a cabo teléfono como con la calculadora. Lo hablamos mañana. Muchas gracias. Y entonces se quedarán definitivamente sin champa. Es el nuevo BlackBerry. Es el nuevo BlackBerry. Ok, muy bien. A ver, un último. Tú, cierra los ojos. Cerramos los ojos. Los ojos. Vamos a ver. Ok. Puede haber rivales que tú pensabas que no existían en tu mundo. Ay, pero eso siempre sale en Kiki. Oh, no. Sí, y de repente resulta que la persona que pensabas que te quería, que todo, resulta que es la persona que más te odia. Te odia. Pues, sí puede pasar, pero... Me cantó el silencio incómodo que se hizo. Sí, como que se sentó internamente, ¿verdad? Sí. Pero hazte cuenta que... ¿Nos odian? ¿Ahorita? No, ¿nos odian ahí adentro? ¿No? Ok, perfecto. Vamos bien. A ver, asómate, preséntala rápidamente. Asómate. Pasa, preséntate. Mira a quién tenemos aquí con nosotros. Preséntate, mi hija, ante la sociedad. Soy... Soy Denise Manzanares, Miss Tim Petit Universe designada de este año de Querétaro. ¿Y es todo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias. Aquí, toma asiento. Aquí, muy padre. Y no nos odia. Eso esperemos, pero no sabemos. Ese es el truco de Plutón Retrogaro, querido público, porque no sabemos. Sí, ella es lindísima. Sí, muy bonita, muy guapa. Ojalá que ganase, sí. Pero, pues, es que la cosa es que ahí está dormido el rival y no sabemos. Y cuando menos lo esperen, suelta la mordida. Suop, sale. ¿Y cómo le hacemos para que le hagamos sushi a la masa? Eso lo vamos a practicar en otro programa. Ok. Así es. Yo diría que vamos a invitar a Fermín del Sushi Shop 78. Mientras yo les platico que yo preparé un poquito la numerología de Fermín. Él y yo nos vimos ya un poco antes de esta transmisión. Y sé que nació en el año 78, pero ahorita voy a platicar con él y tengo la curiosidad. Si es realmente por su año en el cual nació que él puso Sushi Shop 78 o si es por algún otro motivo. Y ahora sí, mi queridísima Kikis, ya nos acompañan a Fermín. A ver, Fermín, qué padre. O sea, con todo el look y mira, señoras y señoras, tiene todo una vestimenta especial. Sí. Yo tengo un par de preguntas. A ver, ¿tú ya sabes por qué se llama Sushi Shop 78, Cristian? Sushi Shop porque ya lleva bastante tiempo con el concepto del sushi en Bernardo Quintana, donde está el Chedraguí. Ok. Y ahí me hice fan de esta comida. Wow, muy bien. Así que ya escucharon, hay otro local de Fermín. Está abundante, generoso el comer aquí. Es muy rico. Yo vi fotos y se ven súper deliciosos. Se ve fresco, se ve, hasta es un deleite para el ojo porque vi ahorita ahí en una postal unas cosas. Oh my God. Pero el 78 siempre me quedé con la duda por qué. Yo también. A ver, platícanos, Fermín. Porque es mi fecha de cumpleaños, mi año. Entonces quería hacer como algo original, pero que tuviera como cierto sentido de la marca y yo. Porque mucha gente me identifica a mí con la marca. Con Sushi Shop 78. Sí, me viene a la calle y dice, ah, él es el del sushi. Del Sushi Shop 78. Sí, bueno, pues yo te voy a decir una cosa. O sea, yo preparé un poquito la numerología de tu nombre de negocio. Sí. Ok. Porque me llamó la atención que elegiste justamente el 78. El 7 más un 8 nos da un 14 y es un 5. Sí, y para mí era muy interesante ver, y ahora voy a continuar con preguntas, ¿por qué quiere agregar un 5 a su negocio? Sí, y yo vi también tu fecha de nacimiento porque tengo otra pregunta, ¿por qué el verde en el bordado? ¿Pusiste el verde? Porque quería representar algo fresco, algo natural. Muy bien. ¿Es aparte tu color favorito? Sí. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Por qué el sushi? ¿Por qué el sushi? ¿Por qué? Toda mi infancia la pasé rodeada de gente japonesa, de su cultura, de su comida. Ah, eso está muy interesante. ¿No naciste aquí? Sí, nací en Sinaloa. ¿En Sinaloa? En Sinaloa. Pero en la colonia donde vivía mi mamá, el barrio, vivían muchos japoneses. Mira. Y nos criamos empujados de la cultura japonesa. Esto ya había escuchado que tanto en el norte como en el sur hay muchos asiáticos, ¿no? Es por los puertos, ¿no? Que hubo tanta gente a hacer. Qué interesante. Sí. Wow. ¿Y hablas japonés? No. Yo pensé que ahorita podríamos aquí charlar. El único idioma que manejo es el de la comida. El de la comida y el español. Muy bien, muy bien. Qué interesante es eso. Entonces el amor realmente para fabricar sushi, para ofrecer sushi, viene desde la infancia, podríamos decir, ¿no? Yo crecí entre la comida mexicana y japonesa. Para mí es lo mismo. Wow. Y alguien de donde tú bebías, ¿algún asiático ya te había introducido a esa cocina? Sí, porque yo empecé a trabajar de lavaplatos en un restaurante. Muy bien. Así se empieza, ¿eh? Sí. La gente más rica ha empezado coleccionando tapas de refrescos, lavando trastes, barriendo calles. A ver, ¿y dónde? Y yo me apuraba a lavar los trastes y me ponía a observar. Solamente con observar aprendí. Qué interesante es eso, ¿no? De la Sazón. De la Sazón. De la Sazón. Guardé el conocimiento y después traté de hacer como una infusión, una mezcla. Tu signature sushi, ¿no? Tu marca de sushi, ¿no? Sí. Entonces tropicalice un poco el sushi. Y ahora es que tenemos arrachera, este, mango, plátano macho, todo eso y por pura del sushi. Cosas que han hecho que la marca tenga su sello en el gusto de la gente. Así es. Y de hecho es la segunda vez que yo escucho que fabrican sushi con arrachera. Sí, claro. La otra persona que me había preparado eso es también del norte, casualmente. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cómo se llama esta bola de arroz? La onigiri. Por ejemplo, es una bola de arroz con... ¿Es como yakimeshi? No, es como si fuera un sushi empanizado, pero hecho bola. Ah, oh, ya, ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Hecho bola y antes le ponen tan pico. Oh. Entonces es una cosa deliciosa. Y todo eso yo también lo creé para llegar a otro mercado. Porque todo el mundo tenemos como que la idea de que la comida japonesa tiene que ser cara para que sea buena. No, es que se puede hacer accesible, fresco. Sí, exactamente. Que cualquier persona tenga el gusto de disfrutar esta comida. ¿Cuánto tiempo llevas con este concepto aquí en Milenio? Aquí en Milenio, tres meses. Tres meses. Tres meses. O sea, nuevecito. 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 Y está padrísimo el lugar, ¿eh? Es Avenida Camino Real de Carretas 299 en Luma Capital. ¿Tienes también redes sociales donde la gente puede ver fotos de tus rollos? Por favor. Todo es SushiShop-78, Facebook, Instagram, Twitter, en todas las redes. No hombre, hay que tomar fotos, hay que subir muchas fotos porque el lugar, déjenme decirles que es hermoso. Tiene un Buda verde que ya tiene pies porque se va a ir conmigo a la oficina ese Buda. Sí. Entonces, en un momento que no se da cuenta, este, ups, desapareció. No sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Y tiene unos peces muy padres que de hecho tienen campanitas cuando abren la puerta suena. O sea, excelente Feng Shui es eso. Porque cuando abrimos la puerta, eso de que tenemos movimiento adicional a la puerta y que hay ruido, ¿sí? Esto, el ruido espanta la mala vibra y viene la prosperidad. Ok. O sea, es muy, muy bueno. ¿Te recomendar levantar unos campanazos en casa para la gente? Ah, claro. En la entrada de tu puerta, de tu casa, de la oficina. Una campanita y tan, tan, tan. Claro, sí. Ah, mira. Sí, aquí en una plaza, que estamos en una plaza. ¿Qué nombre tiene esta plaza? Luma Capital. Luma Capital. Muy bien. Un nombre muy... Curioso. Muy cool. Muy cool. Muy cool. Sí. Luma Capital. Entonces aquí, por ejemplo, si sientes que viene gente pesada, pues de repente salte. Y suena la campana, van a decir todas las vecinas que tenemos aquí un bar ride shop y aquí unas uñas, van a decir, ¿qué onda con el Fermín? No, pues son las buenas nuevas. O sea, no sea así. Pero realmente estás diluyendo energía. Sí. Sí. Y la verdad, lo dije ahorita como un tip en general, pero aquí hay una calle exactamente enfrente de nosotros. Y toda la energía de esta calle viene a esta plaza, no solamente a este local, sino a esta plaza, ¿sí? Entonces, por eso ya Fermín hizo aquí un par de arreglos Feng Shui que le compartimos, que son muy importantes. Y pues lo de la campana, ¿eh? Tómalo en serio. Ok. Todos los días hay que sonar varias veces la campana. Y también en casa. Claro. En casa también. Unos campanazos. Oye, si tienes una oficina de esas de mamparas, ¿no? Donde tenemos el colega así sentado enfrente, y esta vegeta trae la campana y suena. Muy bien. Muy bien. Voy a la iglesia, por ejemplo. Vamos a la iglesia, por ejemplo. Vamos a la iglesia, por ejemplo. A comprar una campana, ¿no? Vamos a la palacio nacional. Ahí tenemos una muy buena y es histórica. No, tampoco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues mira, yo vi tu nombre aquí, Sushi Shop. Y como numeróloga, como buena numeróloga, obviamente todo eso me interesa, ¿no? Y entonces ya vi tu fecha de nacimiento y que la suma de la fecha de nacimiento de Fermín es un 5. Es un número muy activo, ¿sí? Es alguien que, si la práctica no es interesante, se va a levantar, se va y sayonara. ¿Por qué? Ah, mira. Ya se va. Muy bien. ¿Sabes qué, Cristian? Recoja tu teliche aquí. ¡Vámonos! 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 ¡Ah! No le digas teliche a la 360. Muy bien. No, pues a lo que me refiero es que las cosas para alguien con numerología 5 como número de destino, sí, porque ese es su número de destino, quiere decir que siempre va a estar en movimiento. Exacto. O sea, es como si trae abejas en no sé dónde qué parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces... ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Algo nuevo! ¡Algo nuevo! Así es. ¡Eso me refiero! O sea vengan a conocer a Fermín, vengan a conocer su menú, porque eso es garantizado de que nunca va a ser aburrido para el paladar nunca ahora por otra parte también necesita como que momentos donde sí hace chill out donde puede cerrar la puerta por lo menos unos 30 minutos al día porque si no no vas a parar nunca cuando duermes no duermes sufres de insomnio en serio me duermo como las dos tres de la mañana me levanto a las 6 7 de la mañana eso no es vida no hay que checar eso hay un audio que voy a recomendar porque hay un audio sobre las recámaras sobre los colores en las recámaras este que a lo mejor ahí podría ser un punto de o bien puede recurrir a kiki para que vaya le haga una regla en la recámara habrá que ver aquí te trajimos un regalo quemamos el changarro de la competencia muchas gracias muy bien pues la cosa es que tu numerología me impactó sé también que hay que trabajar un poquito las comunicaciones tus comunicaciones son un poquito un reto tanta creatividad que tiene el chico y externar esa creatividad con dulzura para que los demás que no sepan cómo la residentes no lo tomen a mal exactamente exactamente y más ahorita que ya hablamos antes de presentarte aquí ya hemos hablado un poco de la columna cósmica que a cristian le encanta y que estuvo ahí practicando de plutón retrogado entonces está ahí el detalle que hay que echarle una extra dosis de dulzura a todo lo que vayas a decir ok dulzura no y es dulzura y me encanta también que su logotipo señores si lo ven señoras y señores este escrito bordado en verde y pues yo eche un vistazo a tu carta astral y no tenemos su hora a lo mejor después él quiere que le hacemos realmente su carta astral pero lo que pude ver así un poquito es que parece parece que falta el elemento de madera entonces el verde viene como anillo al dedo que está muy bien complementado y mandamos estrella y el guante y no porque me desaparece y y se pueden darnos cuenta que nos estamos divirtiendo ese es lo del 5 ese es un lugar donde pueden venir a celebrar también un cumpleaños donde pueden invitar sus colegas de la oficina si viven aquí cerca que venga la familia si o sea esto sería muy bien y pues yo creo que con esto nos vamos a despedir ya nos vamos porque además es viernes es viernes tenemos hambre el cuerpo lo sabe y tenemos la película de avengers hay que verla es la última que onda vas a regalar un boleto si o no 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 nos vamos a ir nosotros tres nos vamos a ir nosotros tres yo no estoy que te vamos a invitar no 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 avengers yo no estoy para empezar es que se va a ver avengers a washington ahí va cálmate que hace dos años te fuiste a nosotros para ver la éra del trono ya vamos a ver eso fue como una enorme excepción ni eso ni esta no ha vuelto a pasar si es eso bueno pues yo diria Palabriz que es chu 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 chus chu 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 ru ¡Ahí es!